Bienvenidos, amigos, una vez más al Cannabislam Podcast. Esta vez estamos aquí en Guanajuato, Guanajuato, y estamos en mucho pan, y es un negocio que ahorita vamos a hablar más en detalle, pero antes que nada estamos con los dueños, que es Pau y Taka, y por favor preséntense rápidamente, una descripción pequeña de ustedes. Pau, empezando contigo. Pues, mi nombre es Paulina, soy de la Ciudad de México, y tengo viviendo en Guanajuato ya más de 14 años. ¿Y Taka? ¡Hajimimashite! ¡Taka des! Mi nombre es Takashi Takeda, soy japonés, soy de Tokio, y vivo en México nueve años. ¡Wow! Y ahora estoy aquí en Guanajuato. Pues, este, empecemos con mucho pan, ¿no? Porque estamos aquí, y para que la gente sepa qué es mucho pan, de qué se trata, cuándo empezaron, y cómo empezaron. Entonces, ¿quién de ustedes quiere empezar? ¿Cómo empezó mucho pan en Guanajuato? Pues, mucho pan empezó del desempleo y de las ganas de hacer algo más, y ya no querer trabajar como un empleado. Y comencé con mi último dinero, mi finiquito, para empezar a hornear y vender en la calle, caminando. Y después empezamos a tener, bueno, empecé yo a tener mucha gente, y Taka tenía su trabajo, lo dejó a un año después, y comenzamos a trabajar juntos y vender en bicicletas. Y luego, un año más, después de andar vendiendo en bicicletas, pudimos abrir el local, y ahorita tenemos tres años con el local, y cinco en total con todo el proyecto. O sea, es un buen ejemplo de un, como, un emprendimiento, ¿no? Que empezó desde muy básico, muy desde cero, y ahorita ya está en crecimiento. Pero, digamos, hablemos un poquito de, bueno, ¿de qué se trata mucho pan? Para la gente que no sabe, ¿qué hacen aquí? ¿Cuál es como el tema de la...? Es un restaurante, repostería. Somos de repostería, ¿no? Somos repostería. Pues, mucho pan. Y vendimos pan, mucho pan. Y también vendimos bebida casera. Miércoles hacemos comida japonesa, se llama nikuma, pan al vapor. Y jueves hacemos de ror, día de ror, ror de canela, chocolate, salado también. Y viernes hacemos lunch. Correcto. Y los sábados y domingos no abren. Por ahorita no. Ahorita no. Oh, por también la pandemia. Entonces, la pandemia ha cambiado varias cosas. Pues, la pandemia cambió todo, realmente. La pandemia lo cambió. Pero, hay buen negocio. O sea, creo que fue... Creo que mucho pan es la respuesta que todos buscamos cuando queremos comer pan. Porque siempre la gente o todos nos sentimos algo culpables por comer pan. Porque no sabemos cuánta azúcar le están metiendo o algo. Y pues, la verdad es que todo mundo cree que... Ay, pues, una galleta fitness, una galleta light. Y al final es una galleta. O sea, tiene azúcar y todo. Pero creo que es la forma en la que nosotros intentamos hacer nuestra repostería con menos azúcar, metiéndole vegetales, que eso es como el boom que realmente tiene mucho pan. Que usamos vegetales en los panes para que se reduzca el consumo de harinas, el consumo de grasas, el consumo de huevos, azúcar. Entonces, como lo dice el eslogan, somos la opción sana del postre. Y creo que de eso se trata nuestro negocio. Y algo que se llama Scratch... Bueno, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero es como Scratch Kitchen, que todo está hecho desde cero. Y eso es como ustedes hacen todo, ¿no? Es con todo a base desde cero y hacen todas sus mezclas y todos sus ingredientes, todas sus recetas. Y también lo padre es de que pues tienen como se llama una... Un parte como japonés del... Un toque japonés, ¿no? En las cosas que hacen de vez en cuando. O sea, tú dices que tienes un día a la semana que es comida japonesa. Sí. Hacemos cada viernes. Cambiamos a... Convertimos a como restaurante. Cafetería. Repostería, pero cambiamos a una... Comida japonesa a veces aquí. Tienen un toque japonés. Pues sí. Y hablando de toques... Toques. Hablemos de cannabis, ¿no? Entonces, este... ¿Ambos de ustedes son usuarios? ¿Alguna vez han probado el cannabis? Claro. Sí. Sí, sí fumamos. Desde yo vivía en Japón. Soy de Tokio, entonces Tokio hay todo. Pues empecemos con Japón. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la situación del cannabis en Japón? Una vez hablábamos con alguien que era... Tocaban bandas y su banda fue a Japón a tocar en un concierto. Y nos dijeron que era súper prohibido y que, ¿cómo se llama? Que podían ir a la cárcel. Pero que aún así encontraban cannabis en Japón. Aunque era muy prohibido. ¿Cómo fue tu experiencia allá? Porque tú estabas allá más joven, entonces, ¿cómo era? Yo ya tengo 35 años. Y realmente ya no sé porque yo ya estoy viviendo casi 19 años aquí en México. Cuando yo era joven, es como marifana, es una droga. Estamos tratando de droga. Entonces, ni fumamos, ni hemos visto. Cuando éramos joven, casi no hay. Y hay gente de como... Gente malos, como cholos. Ellos sí tenían. Pero no sé dónde consiguieron ni nada. Es muy secreto este mundo. Pero ahora, ya por como música de hip hop también. Japón es fashion también. Como ahora, muy tendencia en Japón es hip hop. Y como Estados Unidos es como sunup dog, ¿no? Entonces, como Japón también ya ahora más como aceptando. Porque hay gente que necesita para medicina. Sí, que ya creo... Bueno, por lo que he leído, lo poco es legalizaron el uso medicinal, ¿no? Yo he visto de televisión que está sufriendo de como afecto de medicina. De caer cabello, de esa gente que no puede tener como con ganas de comer. Por eso pasa como doctor, como medicinal. Y Japón está fumando marifana. ¿Y sabes? ¿A ella la cultivan o le importan de otro lugar? Creo que importa. ¿De dónde viene la... No sé, Corea, China, Estados Unidos? ¿Sabes qué? Yo había leído que en Corea del Norte no es legal la marihuana. O sea, la marihuana la cultivan, la fuman y no es... Es legal. O sea, no es prohibido. Pero Japón también no se puede hacer. ¿Por qué tal no? Sí. Por eso no sé dónde viene exactamente. Bueno. Pues alguien ha de estar cultivando también indoor y ha de ser bien cara. No, más seguro es que sí. Sí. Bueno, y Pau. Dinos acerca de cannabis aquí en México. ¿Cuándo empezaste a fumar? ¿La primera vez que empezaste a fumar cannabis? Sí, la primera vez que fumé tenía 14 años. Pero realmente no fui un consumidor tan activo. Yo creo que hasta los 21 que sí, empecé a consumir ya más y más y más. ¿Y esa primera vez, te acuerdas cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Te fue bien? ¿Te sustraste? No, la neta no me fue tan bien. No, sí. O sea, no creo que yo confundo un recuerdo, pero creo que no me acuerdo bien de la primera ocasión, pero sí recuerdo una de las primeras ocasiones que yo me hice del baño. O sea, no sé, yo estaba muy pacheca y creo que en la risa y todo, con todas mis amigas yo me hice del baño. Ah, ok, pero fue más de la risa. Sí, claro, pero pues de todos modos pacheco, ¿no? O sea, lo tengo muy presente ese recuerdo. Pero no, la primera vez... No me acuerdo, ¿eh? Entonces eso significa que fumo bastante. Entonces ya a los 21 ya empezaste a consumir más. Porque mucha gente que les hago la pregunta, piensan que les digo, ¿eh, cuándo empezaste a fumar? Y piensan que estoy diciendo así que fuman todos los días, ¿no? Pero creo que la mayoría de la gente empezaste a fumar y luego tomó un buen tiempo para volver a fumar. Pues sí, pues para agarrarle la onda. No fue de que fumaste y... Así estuviste fumando todo el tiempo. Pero entonces luego a los 21 empezaste a fumar, ¿no? Sí, que ya fui... Más fumadora. Y aquí en Guanajuato, ¿cómo está la hierba, la flor? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es cara? ¿Es barata? ¿Cómo? Porque estamos en Guanajuato, Guanajuato, ¿no? Ajá. Pues es buena. Yo creo que puedes encontrar de varios tipos y ahora sí que de muchos precios y de diferentes calidades. Pues es que, no sé, estaba haciendo memoria, ¿no? Como de todos los consumos. Pero sí, o sea, yo creo que ahorita en estos tiempos sí está mejorando más la calidad de la marihuana. Sobre todo también porque la ciudad está creciendo en cuestión de que están empezando a vivir más extranjeros aquí. Y la mayoría de los extranjeros también son muy consumidores de este pedo, ¿no? Entonces ellos también pueden pagar la calidad y la van a exigir. Entonces sí, puedes encontrar aquí buena calidad de mota. ¿Y si lo han visto? O sea, ¿sí lo has visto que ha estado subiendo la calidad? Sí, claro, pues... Pero también los precios. ¿O se ha quedado bien? Sí, también los precios. Sí, pero creo que... Prefiero mejor que las cosas sean así un poco porque recuerdo que cuando comencé... O sea, cuando comencé a fumar mucho que compraba yo aquí mi mota hace unos 10 años pues sí, yo me sentía como bien chida comprando un cincuentón y era pura... Un chingo, ¿no? Sí. ¿50 pesos? Sí, 50, 100 pesos antes era un chingo. ¿Quién sabe que fumaba? Sí. Y era hasta también muy fácil empezar como un poco a revender, ¿no? Comprabas un poco y revendías, no sé, de alguna forma. Pero ahorita ya no es tan barato pero es de mucha mejor calidad. De mucha mejor calidad. Y entonces ¿cómo en cuánto está saliendo una onza aquí en Guanajuato? Media onza también. ¿Y eso es una buena calidad? Sí, sí. Sé que hay gente que tiene su propio cultivo y que él, esa persona vende a partir de una onza, ¿no? O sea, y mil pesos. Pues no está mal. Pues no, realmente no se me hace mal. O sea, puedes invertirlo. Bueno, aquí es súper turístico. Entonces estás hablando de los, ¿cómo se llama? Los turistas o los, ¿cómo se llama? Los extranjeros. ¿Crees que las... Bueno, o sea, es separado, ¿no? Tienes el mercado de los extranjeros y los locales, ¿no? ¿Crees que a ellos se los venden bien caro? Yo creo que tal vez sí. 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 Aprovecharía, ¿no? Hasta el final. Así somos. ¿Y cómo ha cambiado Guanajuato? O sea, te estás diciendo que hay más extranjeros. Pero yo lo veo siempre igual. O sea, yo he venido varias veces aquí y creo que hay muchos extranjeros. O sea, yo siempre lo he visto igual. Pero dices que se están viviendo más aquí, se están quedando. Antes nada más venían, visitaban y se iban. O ahora hay como más viviendo aquí. Pues es que antes como que la residencia que ellos elegían era vivir en San Miguel de Allende. Pero San Miguel de Allende pues empezó a elevar mucho sus precios. Es una vida muy cara. También son... Pues bueno, o sea, mi opinión tal. Mi opinión es que es como una vida muy farola para los extranjeros, ¿no? Y no todos quieren eso. Entonces, pues San Miguel es la güera cirugiada del estado de Guanajuato. Y Guanajuato pues es la... Pues sí, o sea, es para el pueblo, ¿no? O sea, dame aquí más puerco podría decirse, ¿no? Entonces aquí pues yo creo que ese es el encanto que a algunos extranjeros les gusta. Porque no solamente hay gente de Estados Unidos, sino también aquí hay franceses. Hay gente de Países Bajos. Hay gente de África. O sea, hay japoneses. Hay japoneses, muchos japoneses aquí en el estado. En esta zona del Bajío. Entonces sí, o sea, yo creo que al final pues es como... Lo que es el encantador de Guanajuato, ¿no? Que no cambia. En serio, no cambia. Es súper interesante porque yo nunca había pensado en Guanajuato el estado. Como un lugar donde había puros extranjeros de todo el mundo, ¿no? O sea, a lo mejor Guanajuato, Guanajuato porque es turístico, ¿no? Por lo de la ciudad y todo eso. Pero haz de cuenta, como dices, en San Miguel de Allende hay puros turistas, ¿no? Y extranjeros que viven ahí. Y me he dado cuenta que en León también hay puro extranjero. O sea, porque todas las máquinas que están ahí de Ford, de Nissan. Ajá. Entonces es como un estado muy como mixto. Pero nadie nunca habla acerca de eso. O sea, nada más hablan de Guanajuato y ah, la violencia y todo eso. Pero es como, dude, aquí viven... Y hay mucho dinero, ¿ok? Aquí hay un buen dinero de todas las fábricas y todo eso. Está más desarrollado que lo que había pensado. Y que allá en León hay como un buen de biciclismo y hay como todo lo del... ¿Cómo se llama? Las bike lanes y todo eso. Está súper bien la infraestructura para bicis y todo eso. O sea, es muy como se llama. Es más de lo que yo pensé que Guanajuato era. Y hablando de como se llama, de tanto turismo y todo eso. Taka, ¿cómo ves aquí? ¿Qué te gustó de Guanajuato? ¿Por qué Guanajuato? ¿Qué me gusta de Guanajuato? ¿O qué te hizo decir quedarte aquí? Número uno es una ciudad bonita y clima. Me gusta el clima de Guanajuato. Guanajuato. Está muy tranquila. A veces llueve mucho. Inunda frente de nuestro negocio y nadie puede llegar a los clientes. Pero llueva muy bonito. Y eso, cuando yo vivía en Tokio, nunca sentía así como... ¿Ah, lluvia bonita? No. Pero que ahí es como húmedo, ¿no? ¿O hace mucho calor o no? Ahí calor y húmedo. Sí. Porque somos de una isla. Sí. Pero aquí no es isla, entonces clima es muy... Para mí como perfecto. Perfecto. A gusto. Suena como cuando los extranjeros, los Estados Unidos, cuando ya se hacen viejos, como a los 60 años, ya quieren ir a un clima así. Bueno, pero eso sí estoy como sintiendo mejor que como a qué bueno que cambie mi vida de Tokio a Guanajuato. Porque aquí tiene mejor clima que Tokio. Que donde yo vivía es muy cerrada y como el clima no estaba tan chido. Bueno, también a lo mejor porque eras joven y ya te quieres ir de ahí, lo veías peor. También, muchas cosas. Quería conocer México. Vale. Y para que la gente que no sabe, tú has estado en todo México, ¿no? ¿Has viajado por todo México? Porque me dijiste que habías estado en Monterrey, ¿no? Sí, viví en Ciudad de México y Monterrey también. Pero no estaba viajando, es como estaba entrando a empresas con el japonés. Pero no tanto, he viajado a Puebla también, Monterrey, Ciudad de México, Cancún. Todo bueno. Todo bonito. Hay que conocer más. Sí, claro, siempre. Pues fuiste a Páscuaro últimamente. Sí. ¿Y eso qué es? ¿Michoacán? Sí, Michoacán. Ok. Bueno, y entonces dinos acerca de tu primera experiencia con cannabis. Fue en Japón, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo te sentiste? Bueno, como de amigos de chorros de... Como es un cholo japonés. Sí, de... Amigos, grupo de amigos de como chorros que sí como... Pues vende, ¿no? Y llegamos a mí también. Y fumamos con... Con la lata de Coca-Cola. Bueno, sí, es muy cholo. Bueno, pero por todo curiosidad, porque todavía ese momento es como... No sé, no estaba buscando como Google ni nada. Como, ¿qué es eso? Es como no imaginaba ni pensaba como... Solamente amigos que dijeron... Claro, tú fumas, ¿no? Es como llegar que cigarro. Ajá. Ahora él va y así fumamos. Oye, pero ¿por qué no una lata? ¿Por qué no rodarlo? No sé, ¿no hubiera sido más fácil rodarlo? Bueno, porque... Bueno, sí fácil de conseguir como... Cosas de fumar, como pipas en Japón. Sí vendía. Pero como tenía miedo de comprar ese tipo de cosas. Como... Asustan, ¿no? Como gente que como... ¿Para qué quieres tú pipa, no? ¿Para qué vas a comprar? Y eso como... ¿Qué iba a contestar? Entonces como... Ni hacía eso. Como... Porque imaginaba, Marifana es como una droga muy fuerte. Iban a ver fantasma y... Es en serio, creía todo. ¿Y cómo te sentiste la primera vez? ¿O no te pegó? Porque reímos mucho con amigos. Reímos mucho con la vida. Nos hicimos tipo de... Sí, nos hicimos como... No, no hice tipo. Después jugamos videofuego de football. Se llama como Winning the Level. Y como tan divertido. Como wow. Que divertido, ¿no? Y como estábamos hablando con amigos. Disfrutamos mucho videofuego. Por eso no vi nada de fantasmas. Ni nada. Eso era todo mentira de... Gente que decía mentira. Sí. Sí, que esto es la... En todos los países, ¿no? Son puras mentiras que a veces... Ni siquiera ellos saben cuál es la verdad. Nada más están repitiendo lo que otro país dijo. Estamos hablando de Estados Unidos. Oye, pero me habías dicho, cuéntame del cáñamo. Allí en Japón. ¿Por qué me habías dicho acerca del cáñamo antes de la Guerra Mundial? ¿Dos? ¿Segunda Guerra Mundial? ¿De qué? Pues de que antes había una cultura, ¿no? Más de cannabis. ¿De cáñamo? Sí. Bueno, pues del cáñamo realmente. Bueno, eso sí como... He escuchado y aprendido. Es como antes de la Segunda Guerra sí tenía más como cultura de cultivar marifana. Pero no es para consumir. Es para como un diseño interior para como budista. Como templo. Como... Para como agradecimiento y aprender naturaleza. Y usamos a... Pues sí, usamos para como... Es la cultura de mostrar agradecimiento de la vida. Y marifana es como si era como una... Una diosa. Como medicina. Sí. Que salvaba a mucha gente de como dolor de cabeza. Entonces sí trataba muy como dedicada. Antes era de Segunda Guerra. Ya. Después de Segunda Guerra ya cambió como reglamento. De Japón. Y entonces como tiene que... No puede cultivar. Ya quitamos con mucho esa cultura. Y ese usaba ropa también. También chancurita también como fibra de marifana. Porque según como 5 metros, 10 metros puede crecer de marifana de Japón. Porque no para consumir. Necesitaba esta tela de fibra. Sí, sí. Eso sí yo he aprendido de Segunda Guerra. Y luego entraron las empresas de algodón. Y empezaron a cultivar algodón en lugar de cáñamo. Pero sí, mucha gente no sabe que antes, estoy hablando de hace más de 100 años, 100 años para atrás, casi todo era hecho de cáñamo. O sea, toda la ropa no era hecha de algodón. No era de algodón. Era de cáñamo. Pues sí, porque el algodón no es como... O sea, no es tan fácil su cultivo, ¿no? Y es más, toma más. Bueno, los dos son difíciles. Porque romper las fibras del tallo es difícil. Es un trabajo muy así manual. Especialmente antes. Pero yo creo que como, pues sí, antes de Segunda Guerra de Japón, eso hacía a mano. Sí. O pies o... Sí. Sí, porque el algodón fue cuando empezó la esclavitud en Estados Unidos. O sea, todos los esclavos eran para agarrar el algodón de los, ¿cómo se llama? De las fields, de los cultivos. Pero, pues, regresando aquí a Guanajuato, estábamos hablando acerca de, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama la...? No, no sé si había alguien ahí atrás. Este, de los, este... Tú estabas hablando de qué, ¿qué dijiste? Estábamos hablando de los... La novia, la güera operada. La güera de Guanajuato. No, que San Miguel es la... La güera operada. La güera operada y Guanajuato es la puerca. Ah. Y luego estábamos hablando de los turismos. De que he cambiado. Porque aquí hay una dinámica muy diferente, ¿no? Que es todo eso más los estudiantes, ¿no? Aquí hay como... Tienes los turistas, los extranjeros. Y luego tienes los estudiantes. Pues sí, porque aquí está la universidad. O sea, aquí... O sea, bueno, la Universidad de Guanajuato es famosa porque es la primera universidad en toda la... En el país. Sí, si no me equivoco, sí. Fue la primera universidad. Entonces, realmente, pues, siempre hubo como esa atracción, ¿no? O sea, de que había gente que venía de otros lugares, venía a estudiar y todo. Y estaban aquí. Entonces, pues sí hay como que ese movimiento, ¿no? Esa otra forma de vida de... De vivir con estudiantes. O sea, siempre hay mucha energía, hay mucha gente joven, los bares. Pues todo el ambiente. Ajá, el ambiente de la universidad, ¿no? Sus pedas, sus fiestas. Hasta los eventos que hacen. Y creo que también eso hace que la ciudad sea cultural. Porque es muy diferente. Porque tú vivías también en otra ciudad que era súper turística. Que era Los Cabos San Lucas. Pues sí. Y es totalmente diferente aquí. Sí, claro. Sí, Los Cabos es Las Vegas, pero con playa de México, ¿no? O sea, está súper loca la ciudad y todo. Y es un turismo totalmente diferente. Aquí, pues es más bohemio. Por eso digo como La Puerca, ¿no? O sea, es más bohemio. Hay gente que viene con onda de cultura. Viene con onda de caminar, de conocer una ciudad. O sea, sí hay fiesta, como en todas las ciudades vas a encontrar fiesta. Y creo que está equilibrado. O sea, aquí tiene una magia bien chida. Siempre cuando me dicen, ¿por qué te quedaste tanto tiempo en Guanajuato? Les digo, pues es que aquí es mágico realmente, ¿no? O sea, puedes vivir de vender pan en la bicicleta. Cuando vendía pan en la bicicleta, ¿no? Y realmente vivía, ¿no? Podía pagar mi renta, podía comprarme mi mota, podía hacer muchas cosas. Y no tenía como que la presión económica. En cambio, yo creo que si vives en una ciudad más grande o más metropolitana, el asunto, pues no, ¿verdad? O sea, puedo vivir, pero me costaría mucho más trabajo. No, no tendría los privilegios que puedo tener. Pero ahorita es que estás hablando de la ciudad metropolitana. Eso está ya creciendo, ¿no? Va a llegar como a eso, ¿no? En algún punto va a perder como su... Pues ya está creciendo, ¿no? O sea, yo ya tengo aquí 14, le digo, más de 14 años. Y hay una parte de aquí de la ciudad que digo, ¡guau! O sea, esto es Guanajuato. Así voy en los taxis, ¿no? Como, ¡ah! Parezco turista. Y es enorme, súper metropolitana. Y sí ya es la parte de los autos y todo. Pero creo que esto es en general. O sea, le... O sea, fuimos a Pátzcuaro hace un mes y todo. Y yo tenía creo que 10 años. Sí, unos 10, 15 años que no iba a Pátzcuaro. Y ahora que regresé fue así de, ¡guau! O sea, ¿qué pasó, no? O sea, como la mancha urbana ha crecido mucho, ¿no? Y no ha... O sea, ha crecido, pues, inevitablemente, ¿no? O sea, sí está ahorita la voracidad. Y creo que, pues, solamente... O sea, bueno, lo rescatable de esa onda bohemia en Guanajuato es el centro. O sea, de hecho, yo creo que ya hasta es un lujo vivir aquí en el centro, ¿no? O sea, estamos los que vivimos en el centro y los que viven en zona sur y que nunca vienen al centro durante meses. Sí. Que es bien interesante porque es como una barda, ¿no? Sí. Hay como una separación así de la ciudad. Extraña, sí. Pero, pues, ¿está bien? O sea, ¿va a seguir creciendo y ojalá que crezca bien? Pues es que es el turismo, ¿no? Al final. O sea, esta es la parte más antigua de la ciudad y es lo que le llama la atención a la gente. Entonces, pues, sí. O sea, esta es la parte turística, la que tiene ese movimiento, la que, pues, tenemos ciertas sedes en el centro de la universidad y los estudiantes caminan, todo mundo camina aquí. O sea, tener un auto, pues, es complicado, súper complicado. Está bien difícil estacionarte aquí. Exacto. Es difícil estacionarte, es caro, o sea, no. O sea, aquí todos caminamos. Ya. Entonces, sí, esa es la parte como muy bonita de la ciudad realmente, ¿no? Y a los que yo creo que vivimos en el centro es lo que nos gusta, ¿no? Que es bien raro porque según Guanajuato ha ganado premios por lo del ciclismo, las vías que tienen, todo eso que tienen. Bueno, eso es en León. Ajá. Pero también lo he visto en pueblos pequeños, en Celaya, en Irapuato, que tienen sus ciclovías y todo eso. Pero aquí no hay nada. O sea, aquí en Guanajuato, Guanajuato, no hay nada para el ciclismo. O sea, no hay para vías o, ¿cómo se llama? No sé, ciclovías especiales o algo así. Se me hace raro que en todo el estado sí. Y aquí no. Y aquí es donde estaría lo mejor porque como es tan chiquito, sería mejor que hubiera un montón de bicis y todo eso. Hermana de Pau. Ya. No, pues todos van a pasar por aquí. Pues claro, al final así es esto. Bueno, pues te voy a hacer una pregunta acerca de... Porque estamos en un restaurante y entonces... ¿Restaurante...? ¿Cómo se llama? Es que no me gusta decirle restaurante. ¿Cómo le dirías un bakery? Pues es una repostería. Una repostería. O sea, porque podría ser una panadería, pero no, realmente nosotros no hacemos tanto pan. O sea, nuestro fuerte es el postre. Es panadía, slash repostería, slash... Pues postres y pan, ¿no? Postres y pan. Postre y pan, cafetería. Entonces, a ustedes dos separados, ¿qué es lo que les gusta más comer constant high? Para los monchis, ¿cuál es tu...? Ay, yo digo que mucho pan. ¿Pero en específico? El pastel de zanahoria. O sea, para mí el pastel de zanahoria, sí, Pacheca, es como... Ay, qué delicioso. ¿El que tenía cúrcuma ayer? Ajá, nada, de cúrcuma. Sí, la neta es un muy buen monchis. Un muy buen monchis. Un pie de tres quesos. Un pie de tres quesos, ahora bien. Hecho por ustedes, totalmente, 100% natural. Pues, menos azúcar. Casi, casi 100%. Bueno. Pero sí, sí, es un buen monchis. Y para ustedes, ¿cuál es como el mejor dish que tienen aquí? El mejor... O, ¿cuál es como se llama? El que se vende más. Lo que se vende más aquí en mucho pan. ¿O hay algún platillo? El scone. Scone. Que es un pan tipo biscuit. El milk crepe, que es un pastel de crepas con nata. Los brownies veganos. La gente se vuelve loca con esos brownies veganos. Y la comida de taca. O sea, lo que él hace los miércoles y los viernes, no manches. La gente, sí. Sí. Sí, porque no hay un restaurante japonés aquí. Entonces, si alguien quiere comer algo más cerca de eso. Sí, pero tal vez ya nadie cocina japonés. ¿Por qué? Porque tú dices, este, rolls, ¿no? Sushi. Es lo que hay aquí. Pero no hay como... Fuera de sushi no encuentras otra cosa. ¿O sí? ¿No? No. Si quieres encontrar algo, tienes que venir a mucho pan. Muy bien. Pero yo no hago sushi. Yo no hago sushi. No, taca, no sé sushi. Qué bueno. No hay sushi, pero hay comida japonesa como... De casa. Puede decirse un poco, no sé. O sea, porque la comida japonesa, pues, culturalmente, todo es así. Sushi. Ramen. Yakimeshi. Pero el yakimeshi no es japonés. Entonces, como pensamos un poco así, ¿no? Y hay más cosas. O sea, hay mucha comida japonesa. O sea, sí como tenemos la comida mexicana y está como muy pesado el tema, ¿no? O sea, pues, está como patrimonio de la humanidad, ¿no? La comida mexicana. La japonesa también ya entró en eso. Y que hay varios platillos. O sea, mucha gente dice, oh, son los tacos, ¿no? Y dices, no, hay un montón de cosas. Hay un buen, ¿no? O sea, la base sí es tortilla, salsa, frijoles. O sea, sí hay mucha base en esa parte, ¿no? Pero es muy extensa la comida mexicana. La japonesa es igual. O sea, tiene de todo, ¿no? O sea, de todo, de todo. Y es muy rica. Y creo que eso es lo que pueden encontrar aquí los viernes. Comida típica sería, ¿no? Sí. Como tradicional, sí. Más casela. Más casela. Ajá. Sí, no sé. O sea, no son tacos. Como la gente cree que México solo todo es tacos, ¿no? Y tortas. Pues yo puedo decir que esa es muy buena. La he probado. Me gusta mucho. Ayer me dieron a probar como cinco pies. O estuvieron muy buenos. Especialmente porque teníamos los munchies. Bueno, yo tenía los munchies. Todos estábamos en munchies. No sabía que estaba probando. O sea, ya todo bueno. Y ella como que no sabía qué estaba pasando. Pero pues entonces, díganos en cómo pueden encontrar a la gente. O sea, si vienen aquí a Guanajuato, ¿cómo encuentran el lugar? Caminando. Ah, sí. No, caminando. O sea, estamos dentro de un estacionamiento. De lugar de embajadoras. En embajadoras. O pónganlo en Google Maps y sale algo mucho pan. Ajá, sí, es que realmente salimos, estamos en Google Maps, estamos en Instagram. También sé que estamos en TripAdvisor. O sea, tenemos el Facebook. Y nos movemos nosotros mucho en redes sociales. Ajá. ¿Y cuáles son las redes sociales? Eso. Instagram. Instagram. Para que la gente lo sepa. En Instagram estamos como mucho pan uno. Ajá. En Facebook, pues, mucho pan. ¿Cómo que mucho pan uno? Es que no sé por qué, no, no sé por qué no me dejaron registrar como mucho pan. O sea, pero buscas mucho, o sea, puedes buscar mucho pan, te va a salir. Pero si no, pones mucho pan uno y es más fácil que no se encuentre. Pero. ¿Y en Facebook cómo está? En Facebook mucho pan, normal. Igual, igual, si tú buscas en Google postres en Guanajuato, nosotros vamos a salir. Ahí. Y me han contado que hay gente que viene de otros estados a probar mucho pan. Entonces, si están en otro estado y vienen a Guanajuato, chequen el lugar. Tienen que venir. Sí, la verdad. Y si vienen miércoles, hasta pueden comer comida típica de japonesa. Todo viene. O una fusión. Ah, ¿viércoles? Miércoles, viernes. Sí, miércoles, viernes. Sí. Sale. Pues, amigos, eso sería todo por hoy. Gracias por dejarme venir aquí a entrevistarlos y usar su muy bonito lugar. Aquí estamos en la cocina y por eso, aquí es donde pasa la magia. Donde la magia pasa. Exacto. Donde se posiciona. Y, pues, amigos, muchas gracias y denle un like, compartan, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Seguimos en Guanajuato y vas a... Aquí Pau va a ser mi co-host, entonces vamos a estar entrevistando más gente de la comunidad canábica aquí en Guanajuato. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Muy bien. Eso. Vamos a ver más. ¡Hum!